Hola, hola, amigos. Estamos una vez más aquí en Spanish For You, amigo, con el libro Aula Internacional 1. Pongamos muchísima atención a estos audios. Cuatro. Uno. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo te llamas? Paulo. ¿Paolo o Paulo? Paulo, con U. ¿Y tu apellido? De Souza. ¿De dónde eres? De Brasilia. Ah, brasileño. Muy bien. ¿Y cuántos años tienes? Diecinueve. Diecinueve. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante. ¿Y tienes móvil? Sí. Mi número es el 675-312-908. ¿Correo electrónico? Sí, claro. paolo102-aula.com Muy bien, gracias. Pues mira, siéntate aquí un momento que ahora mismo te llaman. Dos. Hola, ¿cuál es tu nombre? Katia Vigny. Vigny, ¿cómo se escribe? V-I-G-N-Y. Soy griega. ¿De dónde eres? Soy francesa. ¿Eda? 27 años. ¿Y en qué trabajas, Katia? Pues soy camarera. ¿Un teléfono de contacto? Sí, 911-349-0025. ¿Tienes correo electrónico? No, no tengo. Muy bien, gracias. Ahora mismo te llaman. Tres. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Bárbara. ¿Y tu apellido? Maya Hoffa. ¿De dónde eres? Alemana, de Múnich. ¿Y Bárbara, cuántos años tienes? 24. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo? ¿En qué trabajas? Mi trabajo. Soy enfermera. ¿Y cuál es tu número de teléfono? Mira, es que no tengo teléfono aquí en España. ¿Y tienes correo electrónico? ¿Cómo? ¿Tienes e-mail? Ah, sí. barbaracincoarroba.mail.com Gracias. Enseguida te llaman para hacer el test de nivel. Muchas gracias, amiguitos. Nuevamente, oigan otra vez todo esto. Memorícense. Y bueno, disfruten del español. Muchas gracias. Adiós.